Amiguitas y amiguitos, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien el día de hoy y les doy las gracias por estar aquí y haberle dado clic a este video. Muchas gracias, se los agradezco. Espero que me acompañen hasta el final del video. Se los agradeceré mucho. Amiguitas y amiguitos, hoy les traigo la decoración de mi mesa, de mi comedor y de este mueble que está al lado del comedor, donde guardo pues como platos y varias decoraciones también guardo aquí, amiguitas. Miren, este está aquí en el comedor y quiero enseñarles todas estas decoraciones que son las que voy a poner en el comedor y en este mueble. Miren, todas estas decoraciones las vamos a poner. Y también les quiero enseñar estas cuatro decoraciones que apenas compré. Miren, este platito, todas son de Hobby Lobby. Miren, este platito muy bonito que me costó $4.99 pero estaba, no me acuerdo si al 40 o 50% de descuento. Ay, también este honguito, miren, qué curiosito, qué bonito se me hizo. Miren, este estaba en, déjenme ver el precio, este estaba en $4.49, amiguitas. Miren, $4.49 pero también estaba al 40% de descuento. Y esta casita, miren, esta casita que costó también $4.49, miren, $4.49. Miren qué bonita y tiene luz. Ahorita les enseño cómo, miren, prende de aquí. Miren, miren qué bonita. Se me hizo muy curiosita para, para esta fecha. Y también compré este letrerito, miren, que dice, yo te amo más. Miren, miren, miren qué bonito. Este letrerito costó $2.99, amiguitas. $2.49. Pero también estaba al 40% de descuento. Así que salió como en unos 50, algo así. Miren, estas cuatro decoraciones, pues no las tenía, apenas las compré. Miren, también voy a usar estos tulipanes rojitos y esta casita que ya la tenía hace un año o hace dos, no recuerdo. Y la panera también la voy a usar y este caminito de mesa que ya lo tenía hace tiempo. Miren, amiguitas, la decoración que voy a poner es en tonos rojos, en tonos rojos. Casi todo está en tonos rojos, solamente como la tacita y el arbolito que tiene rosita. Pero todo lo demás es en tonos rojos. Bueno, amiguitas, y este es mi comedor, miren, es de seis sillas. Es de seis sillas, miren. Aquí está la otra silla. Son seis sillas, amiguitas. Ahí tengo el cuadro de la última cena. Miren. Amiguitas, así quedó la decoración de este mueble, miren. Aquí puse esta bandejita de tres niveles. Miren, arriba puse el arbolito. Y aquí puse las dos tacitas. Y aquí abajo puse el corazoncito y la casita y el ahonguito, miren. Creo que así se dice, ¿verdad? Hongo. Miren, así se ve. Y aquí a un ladito puse la casita con este platito de corazones, miren. Creo que ahí se ve bonito. Y aquí en la esquina puse esta casita. Que dice, el amor vive aquí. Y en la otra esquina, amiguitas, puse este cuadrito. Que dice, yo te sigo. Miren. Amiguitas, y aquí en el comedor puse este floreo con estos tulipanes. Ahí, sí, no puse esta vez este bandeja en la mesa, nada más así. Lo puse encima del calentón de mesa. Puse este platito. Y aquí puse la panera, amiguitas. Porque voy a poner estos pastelitos que compré, miren. Son unos cupcakes que compré y los quiero poner aquí. En la panera, miren. Aquí está una, una dolly que puse un papelito de estos. Para que, a poner los pastelitos. Bien. Además que con una mano se hace un poco difícil. Bien. Y voy a poner otro. Y aquí el otro, amiguitas. Cabrían cuatro, yo pienso. Pero voy a dejar tres nomás. Miren. Y aquí los voy a tapar. Así. Y ahí puse ese platito. Bien. Amiguitas, así se vería, miren. Es una decoración muy sencillita, pero bonita. Para darles un toquecito de, para, para valentincera, para el día de San Valentín. Y es para darle un toquecito a la casa. Así voy a dejar el comedor. ¡Gracias! 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 Bueno amiguitas aquí me despido Espero que les haya gustado este video Y me hayan acompañado hasta el final Se los agradezco mucho Que Diosito me las cuide a todas y a todos Y espero les haya dado alguna idea Para que decoren su casita Este año Bueno amiguitas que tengan muy bonito Fin de semana Cuídense mucho Y nos vemos para el próximo video Bye